¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Pues yo hoy estoy entre una especie de mecánico, ITV y nave espacial HAL. ¿Os acordáis, eh? De 2001 una intensidad del espacio. Pues espera, mira, que voy a ver si... Estoy como cada semana pasando la revisión y poniendo todo a punto en twitter.com barra amaynafisio. Y yo es que me gustaría saber explicaros lo que me están haciendo, pero no lo sé muy bien. Así que sé que esto es parte de la gran explicación a la pregunta que me hacéis siempre. ¿Cómo pudiste en dos meses preparar el ultramán y no romperte por el camino? Pues aquí está parte de la explicación. Y yo, como no lo sé explicar muy bien, voy a pedir a mi mecánico de cada semana. ¿Puedo decir mecánico? Sí, ¿no? Sí, ya somos mecánicos. Mecánicos e ingenieros, a veces. Exacto, sí, porque, claro, viendo todo lo que hay aquí, no solo es cuestión de mecánica, sino de mecánica, de ingeniería. Y yo, mira, luego lo contaremos también, pero física cuántica incluso. Pero, ¿cómo podemos explicar esto que me estás haciendo? ¿Paramos un momentito? Sí, mira, mejor. A ver, tenemos que tener en cuenta que la oclusión del tal es básico para un deportista de élite y ya para la persona normal de la calle. Pero para un deportista de élite, si no tenemos una buena oclusión mental, el resto del cuerpo no funciona. Por lo tanto, ¿qué haremos con el método físico? Yo cuando vine aquí, una de las primeras cosas que me hiciste fue ver de arriba a abajo, ¿no? Un poco me acuerdo, agachas y miramos por aquí, fuiste señalando con un boli, aquí falla, aquí está cargada. Y curiosamente, bueno, curiosamente no, pero las cosas que yo cuando venía aquí tenía en lista de decir, hostia, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me dijiste, aquí jodido, aquí jodido y aquí también. Pero lo que yo no me esperaba era eso, que me dijeras, vamos a hacer que preparar y trabajar aparato bucal porque lo tengo jodido. Cuenta un poco qué tengo por aquí y qué deberíamos hacer para mejorar. Bueno, tenemos que cada diente, cada cordal, cada uno está conectado neurológicamente con el músculo del cuerpo. Por lo tanto, ¿te acuerdas cuando viniste la primera vez y me dijiste, en un mes y algo, estoy en mi gran reto? Y yo pensé, ostras, qué poco tiempo me dijiste que venías del campo oscuro el día antes de la preparación. Sí. Y yo pensé, bueno, con esta tecnología puedo ayudarte. Pero me acuerdo un día que viniste, que hiciste días, el pasado hice 30 kilómetros. Sí. Y me acuerdo que tienes el isquio derecho. Y yo pensé, no sé si vas a llegar. Nosotros con esta tecnología que tenemos en Amayna, digo, podremos ayudarte en este sentido. Por lo tanto, trabajamos la parte vista, pero la parte superior, que va a relación con todo el cuerpo, todo está relacionado. Por lo tanto, es trabajar con la parte superior, la parte inferior de soas, tronco, etcétera, porque todo tiene una globalidad. Y espero que voy a cambiar un poco aquí de cuadro a ver si se ve bien la cosa. Porque ahora hemos contado un poco el tema de la boca y luego cómo venía yo de tocado y apurado hasta el último día. Porque claro, en un par de meses, hice como aquí que hice un mes y medio, el trabajo que debería haber hecho casi durante un año. Con lo cual, Carl Astor me apretó mucho las tuercas para que hiciera los volúmenes, la intensidad, etcétera. Pero claro, esto, evidentemente, el cuerpo llega un día que va tirando de todos lados. Entonces, al venir aquí, me hacías un poco como de reset de todo, pero no solo con las manos, sino... Y aquí viene la práctica, dices tú, de ingeniería. Que es esto que ya os enseño un día, que... Bueno, yo le llamo el pulpo, no sé exactamente cómo se llama, pero es el mega super pulpo que más ha dado la vida y las piernas. Es mecanoterapia pulpa. Lo que explicamos un día es que trabajamos por presión negativa y descargamos todos los trigger points del cuerpo y todas lo que son las cadenas miofaciales a nivel muscular. Por lo tanto, recuperamos, regeneramos, rehidratamos toda esta zona y liberamos a nivel miofacial para que tengas una buena biomecánica. Por lo tanto, sé que me acuerdo que te dije, tienes pies o muchos puntos. Yo lo veía muy justo para que puedas llegar en condiciones. Sin esto, creo que no te voy a buscar ayudar. Porque con las manos es muy difícil, porque al hacer masaje puedes dañar por la presión. Aquí trabajamos en presión negativa, en estiramiento, y siempre buscamos esta relación neurológica para dejar tu cuerpo lo más libre posible. El próximo día tocará contar la otra parte de la media naranja de Amayna Fisioterapia, que es lo que tenemos aquí al lado. Que eso ya también es, yo creo que es I más D, pero no sé muy bien tampoco cómo contarlo, porque el final de lo que aparece ahí es lo que mucha gente me pregunta. Oye, cuando sales de ahí con unas gotitas que te tomas, ¿qué es? Pues eso son flores de baque, pero la forma en cómo se preparan esas flores de baque. Y como llegamos al proceso, joder, yo también el primer día lo vi, dije, bueno, yo no entiendo muy bien, pero la verdad es que también me han clavado y me han dado la energía, la fuerza y un poco, pues eso, lo que me faltaba para esos días que estaba tan, uff, y achafado de entrenos tan bestias y barros. Entonces, intentamos trabajar la parte psicosomática con la parte relacional o con la parte muscular y articular, ¿no? Por lo tanto, el próximo día explicaremos el secreto de la parte de la bioresonancia cuántica, qué relación tiene el somatoemocional con cada parte del cuerpo. Bioresonancia cuántica. Joder, me siento importante. Más difícil de explicar que el cuerpo. Cada vez que vengo aquí me siento importante que digo, guau, tío, esto parece. Los mecánicos de Ferrari, ahí pum, 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 con secreto. Lo que pasa es que al menos nosotros contamos bastante los secretos, ¿no? Sí. Porque ahí, claro, no los cuentan y... Pero bueno, dejad aquí en comentarios preguntas, no sé, comentarios, cosas que os sugiera. O sea, tanto esta parte como la parte de la bioresesonancia cuántica. Y si tenéis preguntas, comentarios, o sabéis de alguna cosa por el estilo o tal, dejadme en comentarios y yo el próximo día que venga, pues así lo, bueno, no sé, lo resuelvo. No yo, porque, claro, es que la gente me hace preguntas y me dicen, oye, ¿eso qué te hace? Y digo, yo solo sé que me ha ido muy bien. Entonces, un consejo, un tal, digo, oye, y entonces los voy derivando. A veces a Carlos Thur, a veces a Wernish Limit, a veces a vosotros, a veces alimenta cuando es cosas de alimentación. Que soy nefasto, que no sé nada, lo único que sé es que estoy en las mejores manos y que gracias a estas manos y a estos brazos y cosas articuladas, ay, pues puedo ir descansando. Oye, yo... Gracias. Gracias. Gracias.